¡Suscríbete al canal! Porque a primera no me gustó Lo intenté seguir por mi cuenta pero no me terminé de enganchar Pero le di un segundo intento Y me lo he pasado Me puse y... Y me lo he pasado, tíos ¿Qué nota le daría? Pues tío... Le daría un 6,5 Este es el BMW M3 que estaba en el principio Que de hecho lo ajusté, lo tuneé un poquito más Pero vamos, en cuanto pude cambié de coche Porque estaba del M3 hasta los cojones No porque el M3 no me guste sino porque quería cambiar de coche Bueno, pues os enseño mis coches, ¿vale? No vais a contar nada especialmente preparado ni tuneado Pero son coches que la verdad Los he dejado tal cual yo los tendría en la realidad Después del M3 directamente pasé A esto Tengo que deciros Con mucho... Con mucho dolor Que este coche en el juego resulta Flojo No es malo Pero es flojo Sobre todo para lo que cuesta También verdad que como podéis ver no lo tengo mejor auto Pero tengo 256 Y la verdad es que lo que me gusta Que ahora mismo resulta un coche muy agradable de conducir Después de eso me compré un coche Que sí Me gustó un montón Me gustó bastante Y de hecho me he pasado gran parte del juego Me lo he pasado con él Un bichaco El drift de este juego es horrible Eso ya lo digo El drift jamás me ha gustado Y jamás me gustará Malísimo Totalmente ortopédico y antinatural No me gusta nada Pero bueno Como este coche derrapa Hasta en ralentí Pues digo Este por cojones me tiene que valer Y me pasar los eventos de drift Hasta conseguir el 350Z de Rachel ¿Vale? Después de eso Mi premio por pasarme el juego El Ferrari F40 Un monstruo Como podéis ver Mis coches Tanto el Corvette Como el F40 Los tengo full grip Todos los tengo preparados para grip Yo no quiero ni drift Ni campo otra vez Lo único es que según el coche El comportamiento que tenga Pues lo ajusto un poco más Para que se agarre O que tenga un pelín más de margen de derrape Por ejemplo El Corvette que derrapa mucho Pues lo pongo un pelín para el margen de derrape De hecho Vamos a dar un vistacito al coche Mirad Las llantas se las he puesto yo Que me flipan como se le quedan Vaya Porque el que trae serían en negro Y eran un poquito sosas Estas si me gustan un montón Como se ven Como lucen El techo lo he puesto en negro Aunque el de El modelo original lo tenía El mismo color de carrocería Pero lo he puesto en plan En rollo Como si se pudiese quitar En plan targa Me gusta como se ve Kit del ZR1 por supuesto ¿Vale? El capó Los alerones El mini alerón de atrás Insigna ZR1 Los faros oscurecidos Que me encanta como se quedan Ya es que digo que yo no soy De tunear coches Pero es verdad que este juego Da oficinas de impresionación Muy interesantes Y hombre Hay que aprovecharlo La verdad es que se ve Super pintón el coche Vale Y lo último que me he comprado Ha sido el Diablo SV Que lo tengo prácticamente de stock No le he hecho nada Porque me he quedado sin un duro Me he pasado el juego Y ya está Poquito más ¿Vale? Me ha entretenido No me ha parecido tan 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 mal Como me esperaba Pero de las físicas Tengo que decir una cosa clara Y lo tengo que decir ya Dejé la puerta abierta De que a lo mejor Con las físicas Y la conducción El tuneo Perdón El setup Para creep A lo mejor Eliminamos El break to drift Mentira cochina Mentira Ni con el control de tracción Ni con derrapando Acelerando O derrapando Frenando Ni con el creep A tope Break to drift Va a haber Siempre Siempre Es verdad Que según se ajusta De una forma u otra Pues puedes evitarlo Más o menos Pero va a haberlo siempre Vamos a pillar la máquina Aquí está La máquina Totalmente OP Y no está mejor a tope No está mejor a tope Por cierto El sonido es maravilloso El sonido Lo he afinado Para que sonase Lo más parecido Al modelo real Por lo menos a mi gusto A mi entender De noche la policía No tiene piedad Es muy encabrona De hecho las persecuciones La verdad es que pasas un mal rato Yo he tenido que apagar la consola En plan No que no me pillen Que eso no lo hacía yo Desde el Most Wanted Para que os hagáis una idea Nitro verde En homenaje al Need for Speed Rivals Que lo tenía como verde Me molaba mucho Dejad de jugar a ping pong conmigo Ahí está Vale Adelanto el del M5 Se va a su casa Y ahora vamos a intentar hacer La carrera Con curvas sin break to drift Es fácil Es fácil Es cuestión De tener un buen coche Para la tarea Y también De acelerar con muchísima subida No ves, no ves, no ves Algo así, algo así Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, pero si no es con un F40 No sé con cuál va a ser Va, vaya Este circuito no se luce tanto Como debería Este circuito también Es un poquito revirado Si fuera un circuito más rápido Sería mucho mejor Más que darle toques Para que derrape Es eso Aguantar la aceleración Más o menos Regularla Regularla con el mando Mira, mira, tío Mola mucho De hecho Quería hacer un vídeo Para llamar la atención De este estilo Carreras del Infraspeed Hit Solamente Full Grip Sin un solo derrape Ahí me duele larguísimo, tío Si giro la dirección más de la cuenta Derrape El problema es que Tiene que estar todo el rato En guardia Porque no es la forma natural Del juego De llevarse Que es el problema Voy a buscarme otra pista Que permita Todavía más trazada fina Con menos curvas cerradas A ver el setup Cómo está Mira, este tiene la dirección Todavía menos sensible Y la carrera dinámica A tope Uy Creo por aquí No, no comparéis No comparéis Forza Horizon 4 con esto Yo este juego Tengo que guardar un poco de respeto Porque me lo he pasado Y me he entretenido Pero vamos Que Forza Horizon 4 Sigue siendo Insuperable Vaya A ver esta carrera Cómo se nos da Mira tío Sin derrapar Qué bonito Sí, creo que he acertado Esta era la pista Que os decía yo Podéis ganar la carrera Full grip Nunca lo he probado Es decir He hecho el experimento Pero nunca he puesto A correr en serio Full grip Se viene curva cerrada A ver aquí Gracias amigo Gracias Hombre Entiendo que un viper Si no derrapando No puede dar ninguna curva Está claro Ahí se me ha ido Un pelín de grip De grip Perdón Estas son las curvas bonitas Para darlas a fondo Mira, mira, mira Ahora si hemos dado bien La curva Nitro vegano Nitro vegano F40 eco friendly Eco boost Ahí está Me he hecho una siesta En el coche Y ya se hace de noche Ahí estamos El F50 es más sexy Es verdad Que la trasera Del F50 Me excita Me resulta preciosa Además Le veo una evolución Directa De la del F40 A ver que esta peña Va a darle fuerte Hombre Yo me refería Que el esquema De la trasera Del F50 Del F40 Es prácticamente la misma La parrilla Los cuatro pilotos El alerón gigantesco Aunque tiene una apariencia Mucho más ruda El F40 Que bueno ha sido eso Tío Vamos terceros Vale Ya en mitad del sprint Venga Aquí un poquito De drift Para salvar La situación ¿Dónde está el notas De delante Tío? Aquí va el otro Directamente ¿Era un caza o algo? ¿Qué? Mira esta también Está interesante Venga Me hace mucha gracia Como te puedes cargar Todo el entorno Todo Menos los muros de cemento Te los puedes cargar Todo Una secualla milenaria Con un tronco de 10 metros de diámetro La revientas con el coche Sin problema El sospechoso Fue visto en la zona Por última vez Iniciad la búsqueda Venga 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 Dale 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 Venga A ver si Si no se me escapa nadie Esta vez La estética nocturna Me encanta Tengo que decirlo Venga Cuando podáis Campeones Que no se pierde nadie Que no se pierde nadie Uy Buena esa Buena esa Buena 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 No El drift No le termina Sentar bien A mi coche Mi coche Es más amigo Del grip Como su dueño Que bueno He levantado la ambulancia Tío Es lo que tiene que tener Un morro tan bajito Lo he levantado Tío Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ahí estamos Delicioso No tienes cabina En la carretera Eso con el diablo Tío Coño Ya tengo Ciento y pico mil Que maravilla No tío Que bueno Que nivelazo Vámonos para acá Carrera de calor Luego también Que le añadiría También le añadiría Sinceramente Le añadiría Una mayor Interconexión Entre el modo online Y el offline Que más Quizá también Alguna historia secundaria Porque la verdad Que el juego Se me ha hecho muy cortito A mi me han venido bien Porque yo quiero Realmente ponerme ya Pasarme la historia Ver todo lo que me puede ofrecer El juego Más o menos Y ya vamos Sacar mis conclusiones Uy Hostia Que cate He huido Claro Lo he matado Bueno No puedo poner la música Del Carbono ahora mismo Porque estoy jugando Pero si os puedo Hacer beatbox Para poner la música Venga no me la juego Venga no me la juego A tomar por culo la pintura Pero de que va Menos más que era un rival Venga vale Vale Venga Ánimo Venga Ánimo Tío Tío Hasta mis rivales Puteándome Vale Como iba diciendo La poli Son unos cabrones Eso es verdad Que Ahí no tienen Los que nos prometieron Ahí es verdad Que a chapó El problema Es que no te puedes liar A palos con ellos Ya tienes que escaparte Por velocidad Pillo una carreterita Una autopista Donde este coche Se puede lucir un poco La calor La calor La calor Colega No se ni por donde voy Cuando ya no se por donde voy Malo Hostia Que guapo eso No me joda No me joda No me joda Que bonito Que cosa Voy a mi casa Voy a mi casa ya Voy a mi casa a acostarme Que hace frío Aquí Con la calor Con el hit Me meto a mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Wow Ha estado guapo Tío Ha estado bonito Ha estado bonito No vas a sobrevivir No vas a sobrevivir Pues toma Cosa que añadiría al hit Realmente Deberían copiarse un poco De lo que está haciendo Forza O de lo que hace incluso De crew O hacía Por lo menos cuando yo jugaba al 1 Que era Meter eventos Que te permitan ganar coches Tío Tiene un buen catálogo de coches Dale uso Permíteme ganar coches Sin tener que comprármelo siempre Ya han conseguido su objetivo No sé a qué te refieres Sergio A las ventas de EA Te refieres Quizá Tal vez Ya han vendido lo que tenían que vender Ahora abandonar el juego Es el gran problema de EA Tío Hace juegos de usar y tirar Y los lleva haciendo años Rejugabilidad Cero También les digo una cosa Yo espero que en el hit Mínimo Una actualización más Metan todavía Yo creo que una más Tienen que meter Sí porque de hecho Ya la han prometido En principio Deberían meterla A una Que sea con un poquito Más de jugo Porque vamos La primera que metieron Vaya Vaya mierdón Soporte para volante Uh Gracias Menos mal Puedo hacer sin racing Con Break to Drift Nuevas historias Nuevos personajes Incluso Dale vida al juego Dale vida Lo bueno es que ya os digo Yo pues verdad Que por 40 euros Me he pillado un juego Que me he entretenido Y más me he entretenido Cuando me ha faltado Me ha quedado Cuando estaba hasta arriba Saturado de trabajo La verdad Todo se ha dicho Por eso tengo que darle Ese pase a Al Need for Speed La verdad Ale He averiguado Tengo el coche Un poquito roto Pero bueno Supongo que podrá aguantar Una carrera De calor Mira Aquí estás en medio Que estorbáis Soy un poquito torpes Voy aquí yo Con la calor Aquí liado Ya lo digo El OBS Cuando coopera Es una maravilla Al igual que el Corvette El Corvette También cuando coopera Es una maravilla Me habéis puesto por ahí Un parrafazo Tío Ahí me lo puedo leer Dame un segundo Que llegue a la meta Hostia Tengo aquí el calor Al lado de mí Tío Pieza volátil Mucho aviso En medio De mi cara Y no puedo ver nada El parking Tío Quiero hacer Quiero hacer El lado del parking El parking está guapo A ver si lo puedo hacer Mira me puedo meter Por la autopista Por el autopista Vale Un truquito Es el que ponerme Aquí a hacer un poco De cifra gente El tráfico Es verdad que así Le da más rollo Atacarme Eso es bastante real Eso me gustó El uniforme Clásico A la police Se la pela Normalmente el tráfico Le da completamente igual Es por aquí ¿Qué te apuestas Que me la peco yo solo F Bueno eso sí es verdad Lo que dice aquí Sergio Me la he pegado yo solo A mí no me ha matado nadie Me la he pegado yo solo Vamos a comer el directo Vamos a hacer una vueltecita Con el testa rosa ¿Vale? Con la prometida antes Venga un poquito De testa rosa Intensifies Ahora sí ¿Se escucha bien? Oh me encanta Orgasmo tío Ahora, ahora, ahora Ahora hay que pasearse Ahora hay que lucir el coche Esto Yo prometí En el directo uniforme Que lo iba a hacer Y lo estoy haciendo Me estoy paseando Con un testa rosa Con Kavinsky Es verdad que esto Fue un motivo de compra Del Nifrostigir Lo admito Lo admito Abiertamente La estética El estética Es una cosa que sí Después de esto Ya que más vamos a poder hacer Que ya no se puede hacer Nada más en este juego Tío, después de esto Bueno tíos Lo dejamos aquí ya Un saludo ¡Suscríbete y al canal! CC por Antarctica Films Argentina